¡Vamos Lucito! ¡No suena la selección! ¡Suena la selección! ¡Fuerte el zumbido quiebra la fiesta! Es como el bajo de un acordeón Y un palo hueso viene en ruido Lo va arrastrando desde su nido Negro y fornido en Mamanca Junto a la punta de esa tijera A la vuelta al rancho de Altamirano Con un zumbido de docilera Le va anunciando la media siesta ¡Que se levante que no es verano! Música Oh, Juanchula ¿Cómo suena ahí, Juanchula? Bien ¿Cómo suena ahí? ¿Cómo suena ahí, Juanchula? ¿Cómo suena ahí, Juanchula? ¿Cómo suena ahí, Juanchula?